¿Cuál es el secreto del anillo de Kahn Yaman? Demet también usa el mismo anillo de bodas. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. ¿Cuál es el secreto del anillo de Kahn Yaman? Demet también usa el mismo anillo de bodas. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Se reveló que Kahn Yaman y Demet Ostemir llevaban un anillo de bodas común. Entonces, ¿cuál es el secreto de este anillo? ¿Hay una declaración de amor? ¿Están juntos de nuevo dos viejos amantes? Investigamos y aprendimos todos los detalles para usted. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿Cuál es el secreto del anillo de Kahn Yaman? Demet también usa el mismo anillo de bodas. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Se reveló que Kahn Yaman y Demet Ostemir llevaban un anillo de bodas común. Entonces, ¿cuál es el secreto de este anillo? ¿Hay una declaración de amor? ¿Están juntos de nuevo dos viejos amantes? Kahn Yaman y Demet Ostemir con anillos muy similares crearon una bomba en el mundo de las revistas. De hecho, los anillos que se usan se parecen a un anillo de bodas. Hay millones del mismo anillo. Pero este anillo es un anillo que significa que estoy en una relación, estoy comprometido o estoy casado. Entonces, ¿es una coincidencia que Demet Ostemir y Kahn Yaman llevaran el mismo anillo al mismo tiempo? ¿Crees que los dos ex amantes pudieron haberle dado una nueva oportunidad a su relación? Francamente, no creo que esto sea muy probable. Kahn Yaman y Demet Ostemir literalmente se están poniendo al día. Kahn Yaman no asiste a los eventos a los que asiste Demet Ostemir. Cuando Kahn Yaman llega a Estambul, Demet Ostemir abandona Estambul. Teniendo en cuenta todo esto, es una completa coincidencia que lleven estos anillos de bodas. Al menos no llevan anillos que pertenezcan el uno al otro. Entonces, ¿a quién pertenecen los anillos que llevan? ¿Podrían tanto Kahn Yaman como Demet Ostemir haber iniciado un nuevo amor en sus vidas privadas? ¿Cómo evalúa estos desarrollos? Realmente nos importan tus opiniones sobre este tema. Por lo tanto, comuníquese con nosotros. Los misteriosos anillos de boda de los famosos actores Kahn Yaman y Demet Ostemir despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Especialmente el hecho de que usaran anillos de bodas similares generó dudas sobre si esto podría haber abierto la puerta a un nuevo amor entre sus fans. Esto provocó intensas especulaciones sobre la vida privada de la pareja. Kahn Yaman y Demet Ostemir comenzaron a usar anillos de boda muy similares en el mismo periodo. Esta situación tuvo una amplia cobertura en las redes sociales, y en las noticias de las revistas y despertó entusiasmo entre sus fanáticos. Sin embargo, ya sea una declaración de amor o una coincidencia, la pregunta sigue sin respuesta. Los anillos de boda en cuestión representan un modelo generalmente asociado al compromiso o al matrimonio. Sin embargo, ambos jugadores han guardado silencio sobre este tema y aún no se han pronunciado. Aunque usar el mismo anillo de bodas trae a la mente la posibilidad de que le hayan dado una nueva oportunidad a su relación, esto solo debe considerarse una especulación. Por otro lado, el hecho de que Kahn Yaman y Demet Ostemir lleven anillos de bodas similares también ha puesto de relieve las complejas relaciones en sus vidas privadas. El hecho de que el dúo se mantenga alejado el uno del otro en los eventos en los que se reúnen, son en diferentes ciudades, y este juego de trampa de esquina hace que sus fanáticos sientan aún más curiosidad. Cuando pensamos en esta situación, salta a la vista que puede ser una situación completamente coincidente que Kahn Yaman, y Demet Ostemir usen el mismo anillo de bodas. Quizás estos anillos de boda pertenezcan a personas completamente diferentes, y tengan que ver con las preferencias personales de los jugadores. Para evaluar claramente esta situación, se debe esperar que los jugadores hagan una declaración. Por lo tanto, el hecho de que Kahn Yaman, y Demet Ostemir lleven los mismos anillos de bodas sigue siendo un completo secreto por ahora. Se esperan con impaciencia las declaraciones que dará el dúo para solucionar esta misteriosa situación y la evolución de los próximos días. ¿Crees que estos anillos de bodas son solo una moda o una coincidencia, o representan un significado real entre los jugadores? Nos gustaría compartir sus opiniones sobre este tema. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Se esperan con impaciencia las declaraciones que dará el dúo para solucionar esta misteriosa situación y la evolución de los próximos días. ¿Crees que estos anillos de bodas son solo una moda o una coincidencia, o representan un significado real entre los jugadores? Nos gustaría compartir sus opiniones sobre este tema. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Aquí juntos nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias por ver el video.